La cápsula para la memoria Antes de comenzar por favor observemos este sueño que desafortunadamente jamás se cumplió Que los que se van a ir del país, no, no se vaya nadie del país Esta es la recomendación del expresidente Álvaro Uribe para muchos colombianos como la cantante Marbel quien a través de noticias RPTV confesó su amor por el líder número uno de la derecha en Colombia Bienvenidos una vez más a este su canal Cápsulas para la Memoria Un canal diseñado con inteligencia natural Pues apareció y entre comillas muy grandes la palabra artista, ¿cierto? Artista Marbel Pues hombre, ella se ha vuelto una de esas personas que le gusta estar opinando de política Pero pues estando siempre a favor del movimiento que ella apoya bastante Y es el movimiento de ultraderecha uribista ¿Estamos? Pero ¿a qué vamos? Apareció por ahí con un trino en X pidiéndole a la Corte Suprema de Justicia Que frescos, que relax, que se tomen, relax, que se tomen todo el tiempo de este mundo Que eso no hay ningún problema Y aparte de todo lo que sí me tiene muy dolido es que nos llamó loquitos Esta vieja en su trino Y cuando decía lo del sueño yo sí anhelaba ver a Marbel en un avión largándose de este país Porque personas como estas, como Marbel, son las que tienen a este país jodido Pero ¿qué carajos fue lo que dijo esta señora en X? Dijo, haciendo, es decir, tras de que la canción Despacito ya tenía como sus vainas No era una canción muy bien hecha, por eso fue un hit mundial Le cambió la letra y se la terminó de cagar Y escribió en X Cantemos despacito, vamos a escoger fiscal muy despacito No se dejen presionar por los loquitos Lo único que quieren es salvar a Nico Pasito a pasito, vamos suavecito Vamos a lograrlo poquito a poquito Lo que sí sé es que esta señora Para cambiar letras de canciones, hermano, grave Es una muy mala componedora ¿Componedora está maldecido? Bueno, resulta que lo que sí yo tengo claro Mauricio González es que, y me he dado cuenta De las idioteses de los idiotas Muchas veces los genios, haciendo una antítesis Sacan unas grandes ideas Entonces me di en la tarea de recolectar Tres o cuatro frases de la palabra locura Que han escrito personajes que sí se dedican a pensar Y que son inteligentes, no como la personaje de esta Marbel Dice Darinda Jones Dice, la inteligencia tiene ciertas limitaciones La locura, casi ninguna Dice un señor que se llama Henry Ticanin Una locura verdaderamente grande No puede lograrse sin una significativa inteligencia El cantante Robin Williams dijo Solo se te da una pequeña chispa de locura No debes perderla Dijo Julio Cortázar, imagínese Creo que todos tenemos un poco de esta bella locura Que nos mantiene andando Cuando todo alrededor es tan insanamente cuarto Pues si la señora Marbel quería ofendernos Diciéndonos loquitos Pues al contrario Tenemos es que agradecerles Porque estas personas Que ella llama loquitos En los cuales yo me meto En la cochadita Pues somos los locos Que estamos pidiéndole a la ultraderecha uribista Que deje de joder tanto Y que deje en paz a esta sociedad colombiana Somos nosotros los locos Cierto, estos locos De atar inteligentes Los que estamos pidiéndole por favor A la Corte Suprema de Justicia Que le dé celeridad Después de ver el prontuario Es que aquí no estamos chimbiando Aquí lo que vemos es un prontuario Con Barbosa y con Marta Mancera Y no queremos que ellos tengan el tiempo suficiente Para cuadrar su camino Y a ver si de pronto vemos justicia Nosotros los locos de atar Somos los que estamos pidiendo que haya paz Nosotros los locos de atar Señora Marbel Somos los que estamos pidiendo Que su ultraderecha uribista Deje de estar cometiendo tantos genocidios Según informes Presuntamente Que se han visto en diferentes medios Y en diferentes documentales Aquí en Colombia Nosotros los locos de atar Lo que estamos pidiendo Es que dentro de las instituciones públicas Dejen de estar robándose la plata Estos señores de ultraderecha Y hablando de robarse la plata Pues vamos a hablar del exfiscal Francisco Barbosa Resulta que este man en días pasados Pues la Contraloría hizo una auditoría En la fiscalía hace un tiempo atrás Y se encontró con que este señor Con platica de los colombianos ¿Por qué no sacó de su plata hermano? Cuando yo voy a la tienda Yo, hágame un favor Me vende un roscón y una colombiana Yo no voy y cojo de los impuestos De los colombianos A mí me toca sacar de mi bolsillito Y pagarlo Este señor no sacó de su platica Si nos sacó de la plata de la fiscalía Que pertenece al dinero de los impuestos De los colombianos Es decir, de nosotros Más de 500 millones de pesos Que dice que para blindar la casa Que porque el tipo se sentía inseguro Pero según la auditoría Encontraron que no solamente fue para blindar la casa Aunque ya no debió haberse hecho Eso es un acto de corrupción El tipo también hizo mejoras Este se preparó Fue para imbécil Yo creo que este tuvo que haber asistido Con Duque Y por ahí con Marbel O Marbel fue la profesora Por ahí tuvieron que ir a Estados Unidos No bueno Resulta que este tipo Pues cogió este dinerito Y hizo unas mejoras Y aquí en vez de haber mostrado Que es el tipo más preparado Y más inteligente de Colombia Lo que sí nos mostró Es que tiene un ego grandísimo Yo me imagino pidiendo por allá Tráeme las rocas del monasterio De Irlanda del Norte Para ponerlas en mi Yo me imagino ese ego Pero con plata de los colombianos Carajo ¿Por qué no lo hace con la plata del Iágalo hermano? Bacano Bacano Pero con su billete papá Bueno Pues resulta que Hay una señora que se llama Paola Herrera Que es periodista Y escribió una columna Y voy contándoselas Y voy leyéndola Pues como para no hacer tan paneludo El video Porque me he dado cuenta Que se están haciendo muy paneludos Solo en el 2022 Los gastos reservados De la fiscalía Subieron 171% Con relación al año anterior Aunque el fiscal No quiso entregar información Sobre cómo gastó esa plata La Contraloría encontró Que una parte se utilizó Para pagar mejoras en su casa Un año después El Contralor Zuluaga Este personaje Que tenemos que tenerlo aquí Mirándolo así Porque hace parte De la ultraderecha Conservador Él Hizo una maniobra Que sepultaría la investigación Esta es la historia Dice Paola Herrera Dice Justificado de nuevo En el riesgo Que corría el funcionario En su cargo fiscal Yo no me entiendo Cómo es que los malos Viven con miedo Si ellos son los que Nos generan el miedo Aunque la información De cuánto se giró Para ese rubro Es confidencial Sea yo Que una parte importante De esa plata Se habría aprovechado Para hacerle otras mejoras A la vivienda personal De Barbosa Y es ahí donde yo me imagino El ego de este personajillo Tráeme por favor Quiero Yo me imagino Como a lo Pablo Escobar Pues como no es la plata Del man ¿Cierto? Colócame unas tuberías Para que cuando yo Haga mis necesidades Por favor Bajen por oro Algo así me lo imagino Pero con la plata Los colombianos Saque de su plata Papá Y es que así están acostumbrados Todos los funcionarios públicos O no todos Porque toda regla Tiene su excepción Estos hallazgos De la investigación Los hizo el grupo élite De la Contraloría Que tenía a cargo La auditoría De los gastos reservados Y era coordinado Por el Contralor Delegado para la Defensa Y Justicia Y Seguridad Tal como estaba establecido Desde el año 2015 Listo Así era que se hacía Desde el año 2015 Pero resulta que Cuando finaliza el año 2023 El tiempo de revisar Los gastos del año anterior También terminaba Para ese entonces El informe de los auditores Fue trasladado A la Fiscalía Para que esa entidad Ejerciera el derecho De replicar Las observaciones No obstante Pasó algo Que sorprendió A todo el equipo Es decir El equipo De la Contraloría Que está allá Quedaron como Wow ¿Qué pasó aquí? ¿No? El Contralor Carlos Mario Zuluaga Y tengámosle ojito A este man Porque este mamá Hay por ahí Metiéndose Hace rato Entonces se llama Carlos Mario Zuluaga Conservador Él Les arrebató Esta función Y ordenó Con una nueva resolución Que la auditoría A los gastos reservados Pasara A otra dependencia Este fue el truquito La maroma Ay bendito Y resulta Que limpió Estos gastos Que tuvo El señor Francisco Barbosa Con dinero Los colombianos Permítanme Por favor Lo repito ¿Cierto? Y lo dejó Por allá Sepultadito Como siempre Si ustedes Me han acompañado A este punto Del video Ustedes saben Que Cápsulas Para la memoria Es un canal Independiente Y pues No recibimos Propuestas De absolutamente Nadie Para cambiar Nuestra información Siempre es una Información clara Transparente Y como debe de ser ¿Cierto? Y pues Este canal Toma 12 horas Diarias De camello ¿Estamos? Es hombre ¿Qué es lo que he hecho Yo Mauricio González? Abrir una Humilde vaca O vaci A través de la Plataforma De Neki ¿Con qué finalidad? Pues como se toman 12 horas Diarias Haciendo dos O un video Que es lo que ustedes Se han venido dando cuenta Pues me queda Muy poco tiempo Para realizar otra actividad Económica ¿Cierto? Y por ende El mismo canal Tiene edición Tiene un montón de gastos Al igual que yo Entonces La propuesta es la siguiente Es muy sencilla Si ustedes creen En mi trabajo Si les ha gustado Mi trabajo Si les gusta Mi investigación Si les gusta Mi activismo Político ¿Cierto? Pues los invito Y con muchísimo respeto A que A través del número 315-477-0626 De Neki En bien mil pesitos ¿Ves? Estos mil pesos Pues ayudan bastante A que yo Pueda continuar Marchando Y pedaleando Tratando de darles Un punto de vista No digamos Diferente Pero si un punto de vista Muy claro Y muy serio ¿Estamos? Bueno Continuemos con el video La corrupción en Colombia Parte de las instituciones Públicas Donde Muchísimas personas Han sido seleccionadas A dedo Y resulta que Dentro de las entidades Públicas Pues hay una carrera Administrativa Voy a darles un ejemplo Muy lejano Pero muy cercano Yo empiezo Como un mensajero De mensajero Paso a esto De esto Paso a esto De esto Paso a esto Y hay gente Que lleva mucho tiempo Clara Honesta Haciendo su trabajo Y es muy lamentable Y a veces hasta Genera tristeza Ver que una persona De estas Después de 20 años En una institución No ha subido Los peldaños Porque llega El político Corrupto Y nombra A los familiares Lo que está pasando Con la Corte Suprema De Justicia Eso si no lo nombran En los medios De comunicación Que una gran parte De los señores Togados Allá de la Corte Suprema De Justicia Pues están manejando Nepotismo Pero de ese Nepotismo Del neto Y tienen gente Dentro de la Fiscalía Entonces vayan ustedes Viendo Como este nepotismo Es solamente Una red de influencias Que cada día Mantiene las instituciones Públicas en Colombia Permeadas De la corrupción La invitación Para los colombianos Es que no se dejen Engordar la oreja De estos medios Que dicen Que es que no Que es que nosotros Estamos atacando A la Corte Las huevas Nosotros no estamos Atacando a nadie Sencillamente Estamos solicitando El derecho Constitucional Que nosotros tenemos A manifestarnos A no estar de acuerdo Con lo que sucede Con una entidad pública Con la cual Nuestros dineros De nuestros impuestos Se les paga O con este dinero Se les paga Pues precisamente A la gente Que hace parte de eso Eso nunca lo van a decir Segundo La celeridad Tiene que ser así No podemos estar Escuchando personajes Como Marbel Diciendo que frescos Que relajados Porque nosotros ya sabemos La doble intención Cierto Y más con una fiscalía Tan cuestionada Como la de Francisco Barbosa Y hoy en día Como la de Marta Mancera ¿Estamos? Entonces no nos dejemos Engordar Esa vaina Lo que sí En este momento Tenemos que exigir Es que bastantes Togados Primero Se declaren Impedidos Por el nepotismo Con el que están Ejerciendo su cargo Y segundo Y segundo Y segundo Tratar de mirar Cómo conseguimos Una reforma A la elección De estos Togados Porque ellos Se eligen A ellos mismos Entre ellos mismos Se eligen Entre ellos mismos Se investigan Entre ellos mismos Se declaran Inocentes Pero lo que sí Están haciendo Y que es a fondo Es pagando favores Políticos De la ultraderecha Ahí va el asunto Con Colombia Este era el video Espero les haya gustado Les haya encantado Como siempre Quedo altamente Agradecido con ustedes Que me observan Muy gentiles Muy amables Gracias a las personas Que me envían información Gracias a las personas Que están al tanto Del canal El correo electrónico Del canal Por si tienen algo Que comentarme Es capsulaspararamemoria Arroba gmail.com El neki Para que no se les olvide Su inmensa colaboración De verdad Que se necesita 315-477-0626 Y como siempre Por favor Suscríbanse Compartan el video Denle manito Activen la campana De notificaciones Y desde aquí Un inmenso Pero inmenso abrazo Y estamos en conversaciones Parcerito Chao, chao Con inteligencia natural